Y para toda mi gente, del campo y de la ciudad, aquí estamos, los superalegres, así, 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 así. Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas, por culpa de mi destino traidor, dijiste que me adorabas, engañaron tus caricias. En realidad en tus falsedades, no indica tus mentiras, mi amor, yo siempre creí en verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas, que sea pa' siempre, yo no quiero que regreses, porque tú eres tierra mala, mi amor, y ahí ni la hierba crece. ¡Échale, pariente! Así, suavecito, suavecito, como anoche. Porque tú eres, tú eres tierra mala, ya no quiero tus caricias. Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas, por culpa de mi destino traidor, dijiste que me adorabas. Que engañaron tus caricias, que engañaron tus caricias, en realidad en tus falsedades. Con mi tinta, tus mentiras, mi amor, yo siempre creí en verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas, que sea pa' siempre, yo no quiero que regreses, porque tú eres tierra mala, mi amor, y ahí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y ahí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, 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 y ahí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me muera de tristeza, que me muera de tristeza, y ahí ni la hierba crece. Y así nos vamos, con todo el sentimiento, los super alegres, así, 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 así nomás. ¡Esto! Porque tú eres, y fuiste, tierra mala corazón ¡Aquí estás!